sean todos bienvenidos hermanos y hermanas a otro excelente vídeo de su blog by world andino me gustaría que dejaran un me gusta o no me gusta si no le pareció el vídeo también un comentario que le gustó o que fue lo que le faltó al vídeo ayudará a nuestro blog convertirse un poco más dinámico agradezco mucho su cooperación hoy discutiremos nicaragua y la relación que es que esta nación tiene con el resto de las américas hasta con europa comencemos el asalto de eeuu a nicaragua comenzó desde el 1912 1912 al 1933 algunos dicen 34 algodón es el 32 pero por ahí así una guerra nunca se termina así inmediatamente vea esta intervención de eeuu a nicaragua fue parte de las más llamadas guerras bananeras cuando el ejército estadounidense invadió a varios países de latinoamérica en esta invasión comenzó 1898 y terminó 1934 durante este periodo las intervenciones militares estadounidenses en nicaragua fueron diseñadas para evitar que cualquier otra nación excepto ellos construyeran un canal en el territorio de nicaragua y como ya sabemos ese canal terminó construyéndose en panamá panamá fue invadida también y solo después se construyó el canal con ayuda de las naciones de europeas continuemos con nicaragua amigos el presidente de nicaragua en aquel entonces juan jose estrada la administración permitió que el presidente william howard de los eeuu y el secretario de estado en aquel entonces philander knox aplicaran la política de la diplomacia del dólar por balas el objetivo era socavar la solidez financiera europea en la región aquí vemos como estos países colonizadores se pelean por influencia alrededor del mundo la diploma la diplomacia del dólar por las balas se vio obligada en la región a proteger la inversión privada estadounidense en el desarrollo de los recursos naturales de nicaragua claro que ellos nunca como que dicen ok le vamos a ayudar a desarrollar esto y otro le vamos a pagar los que lo que debemos pagarle al país por dañar los recursos y vea llevarnos la materia prima o no dicen no bueno pues aquí está la materia prima construyamos una cierta compañía cualquier compañía que le venga usted en la cabeza y nos vende ya el producto final eso nunca pasa especialmente que la compañía sea nacional juan bautista sacasa del primero de enero del 1931 al junio 9 del 1936 se declaró presidente constitucional de nicaragua así como janina añez en bolivia o juan guaidó en venezuela aquí podemos ver que esas mañas de los capitalistas son casi reciclables juan bautista sacasa solicitó la intervención del presidente colvin colvin en 1927 en enero de ese año las fuerzas estadounidenses llegaron con 400 infantes de marina en marzo a marzo eeuu tenía dos mil soldados ya un mes eeuu ya tenía dos mil soldados en nicaragua después de un año de estar afuera del país el señor augusto sandino había reunido cinco mil hombres la administración hover retiró su tropa en enero de 1932 dejando aún 745 hombres el señor augusto sandino con sus cinco mil hombres o soldados lucharon contra los invasores eeuu la ideología de la diplomacia del dólar no era algo nuevo el uso de la diplomacia para promover el interés comercial no era algo nuevo en aquel entonces no es algo nuevo ahora en día así como hacen en tratan de hacer con venezuela así como tratan de hacerlo en el medio oriente y después a que lo que pasa dicen oh ahí hay un dictador pero que es lo que ellos quieren de verdad el litio el opio que les ayudó a sus a sus industrias farmacéuticas continuemos amigos bajo el mandato del presidente hover el departamento de estado estuvo más activo que nunca para alentar y apoyar a los banqueros y a las industrias estadounidenses y asegurar nuevas oportunidades en el extranjero expansión por eso yo los animo hermanos y hermanas siempre hay que comprar local tenemos que dejar eso de comprar marcas extranjeras eso no le ayuda a nadie no te ayuda a ti ni a tu presidente ni a tu patria debemos apoyar a nuestros negocios y industrias locales con tu apoyo no es esas industrias locales de tu país donde sea que tú me estés viendo en este momento van a poder soportar la injerencia de industrias más grandes así como las de europa y así como las de los estados unidos que son las más grandes del mundo también en china hay que comprar hay que comprar local en américa latina el término diplomacia del dólar se utiliza para mostrar su desaprobación las acciones de los estados unidos van en contra del proyecto de ley mundial de derechos humanos libertad de región expresión prensa reunión y petición estas mismas son las primeras dos enmiendas de los derechos civiles constitucionales en los estados unidos la segunda enmienda es el derecho de los ciudadanos civiles de que se aplica para defender a su nación de invasores los gobiernos capitalistas llaman a estas malicias que habla la segunda enmienda los llama guerrillas para confundir a su mismo pueblo en los Estados Unidos en Europa ellos las quieren confundir llamando a estas malicias ellos las llaman guerrillas o imagínense al señor Augusto Sandino lo llamaran bandido que era un bandido esto lo hacen para confundir a los ciudadanos que no se den cuenta que sus impuestos están siendo usados para atracar personas como ellos a granjeros a madres a hijos la guerra mediática en contra del gobierno sandinista de Nicaragua desde que Nicaragua triunfo en el proceso revolucionario en el 1979 la guerra mediática ha sido una constante la guerra mediática desde los 80 hasta la actualidad no ha querido reconocer el derecho de los nicaragüenses del pueblo nicaragüense a elegir su propio presidente su propio líder eso nunca lo han querido hacer desde 1979 a la actualidad Nicaragua se vio obligada con tres gobiernos liberales que destruyeron todo lo que había construido el frente sandinista el partido sandinista llegó al poder con el voto popular creación de un modelo para el desarrollo de servicios públicos como educación salud la infraestructura eran alta prioridad para ellos la guerra mediática sigue negando estos logros así como las sanciones impuestas por la OTAN o sea Europa y los mismos Estados Unidos durante las elecciones del 2006 los medios de comunicación intentaron asustar a los votantes sobre Daniel Ortega diciendo que si ganaba en las urnas impondría el servicio militar patriótico querían asustar a los padres y a los votantes jóvenes medios internacionales también advirtieron sobre la confiscación de propiedad e industria ciudadanas siempre con el mismo cuento de si la persona tiene dos coches los negocios le van a quitar uno y el otro se lo van a quitar uno y el otro se lo van a dar a alguien que no ha trabajado que no se ha esforzado igual que ellos los negocios dinero todo todo lo que tiene que ser con financias y material sobre las largas colas en los supermercados todo eso los ciudadanos eligieron a Daniel Ortega Ortega como presidente y nada de lo que dijeron los medios sucedió claro que no porque no es verdad la comparación de Nicaragua hoy en día a Nicaragua digamos antes del 2013 Nicaragua ha corrido un largo camino es notable amigos si tú eres jóvenes digamos de los que tú hayas han sido en los noventas pregúntale a tus padres a tus tíos y vas a ver que hay una gran diferencia noticieros son con cobertura global en el 2021 continúan con su feroz campaña contra Daniel Ortega y continuarán más allá del 2022 nuestros nosotros debemos que comenzar a observar mejor amigos hermanos y hermanas tú ves que el país está mejorando o las cosas están empeorando a veces vivimos eventos cuando las cosas se ponen difíciles cuando el partido liberal o la oposición al FSLN se proponen a causar daño en la ciudad a causar violencia por sus rabietas castigando el pueblo debemos mantener nuestros sentidos abiertos no debemos sentarnos frente a la televisión y permitir que nuestras mentes sean hipnotizadas hay que ser conscientes de la historia que nuestros padres y abuelos han vivido hermanos no solo podemos estar ahí así viendo la televisión a que nos laven la cabeza por eso es bueno que ustedes vengan a canales como el mío para que nosotros le contemos un poco de historia que la televisión le están metiendo poco a poco la maña de ellos en su mente y luego ustedes se han olvidado de la verdad y lo único que les queda es la mentira que ellos les han dado bueno amigos sigamos este pasado a domingo 7 noviembre 2021 se llevaron a cabo las elecciones todo transcurrió sin contratiempos amigos hermanos 3.5 millones de personas desde ancianos personas con problemas de movilidad esto ha sido un gran éxito para nicaragua han mostrado que la democracia existe más fuerte que nunca esta democracia en nicaragua tantas personas votando quieren asegurarse de su futuro por si no sabe en el 2018 ocurrió un fallido intento de golpe contra ortega el presidente constitucional daniel ortega esto afectó el progreso de la nación lo detuvo si no lo si no lo retrocedió lo detuvo porque mucho hubo bastante daño los comercios las industrias las carreteras así es como pasa crean las colas en los supermercados porque estas personas que están en contra de la democracia hacen cosas así hacen incendios botan rompen edificios hacen daño a la ciudad bloquean las carreteras y así no llegan los productos a los supermercados hay que ponerle coco eso amigos porque así después sólo dicen o te recuerdas cuando ortega era presidente pues tuvimos esto y esto no hubieron hubo agua las carreteras super sucias edificios rotos largas colas en los supermercados pero quien creó eso ellos mismos si después sólo dicen la la parte que les favorece por eso tenemos que alejarnos de los noticieros globales el año crecerá un 8% este año el 2021 le fue bastante bien con con todo y la con todo y la peste del cove 19 nicaragua y incluyendo los bloqueos le está yendo bastante bien porque muchos países sólo crecen un 3.5 por ciento y miren nicaragua va a crecer un 8% hermanos y hermanas vienen cosas buenas para nicaragua también los noticieros con alcance global nunca dejará que el mundo lo sepa a siempre van a hablar de lo negativo así como presos políticos durante los disturbios del 2018 muchas personas fueron encarceladas claro destruyeron demasiada propiedad era como no quieren ir a la cárcel como no quieren que los detengan personas capturadas fueron llevadas a la justicia personas cercanas al tema dicen que de la derecha no han no dan a conocer no dieron a conocer nombres nunca dan a conocer quiénes están en las cárceles y cuando dan a conocer a un nombre es porque ellos hicieron eran líderes tal vez porque eso es lo que deben de hacer pero presos políticos no hay no hay ninguna persona inocente en la cárcel hermanos y hermanas escuchen esto y en la asamblea de los eeuu se votó una ley para negarle a nicaragua el derecho al crédito internacional para el desarrollo de la nación esta es la misma nación que gasta cientos de millones mensuales para condenar la supuesta dictadura de daniel ortega recordemos que las acciones de los eeuu violan los principios fundamentales de la casta de las naciones unidas hermanos crédito internacional accidentes lo usan para programas de familia salud construir hospitales escuelas de temprano aprendimiento para los infantes apoyar a las madres cuando están dando a pecho y todo eso verdad sí 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 hermanos que hay dictadura mientras ellos están tratando de hacer lo mismo que siempre han hecho en cuba o en venezuela la población se alce en contra del presidente por casés de tanto dicen que no interfieren el partido sandinista ha recuperado importantes verbos y conceptos que defienden el orgullo nacional como soberanía autodeterminación nacionalismo eso se había perdido partidos liberales de nicaragua recibieron a políticos estadounidenses que los financian y asesoran en pasos políticos colin powell se reunió con funcionarios nicaragüenses incluye incluido el presidente enrique bolaños a los los gobiernos liberales estaban en total sumisión a la agenda política estadounidense ellos no podían hacer algo nada más que lo que le dijo el señor colin powell durante su visita a nicaragua ahora que nicaragua tiene un gobierno que tiene su interés nacional nicaragua progresará si habrán algunos desafíos claro amigos todo país hasta el mismo eeuu ahorita están pasando por desafíos que ya han tomado decisiones equivocadas pero cualquier país en el mundo en cualquier momento siempre pasan por desafíos importante es que políticos o estos líderes que nosotros hemos votado hagan cosas en acción a esos desafíos y los resuelvan rápidamente bueno nosotros los latinoamericanos tenemos la organización del alba también tenemos el celac que ojalá que si muy pronto reemplace la oea porque la oea en ningún interés positivo para latinoamérica sólo estaban allí por interés de los eeuu estos desafíos se pueden resolver dentro de daniel ortega que esté que desde muchas décadas atrás en él está luchando por el bien por el bienestar de nicaragua no dijo que es perfecto porque nadie es perfecto no me pero él siempre ha visto tratado de hacer lo mejor para nicaragua agradezco que hayan llegado hasta este punto del vídeo no se les olvide dejar un comentario un me gusta o no me gusta no olviden también amigos a ayudar a alguien en su comunidad o traten de ayudar como puedan hasta el próximo vídeo hermanos y hermanas watch out for now you